Sí, Ramón, la primera candidata que se va a presentar con nosotros es Lupita. ¡Démosle un fuerte aplauso, por favor! Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Guadalupe Victoria. Buenas noches, mi nombre es María Guadalupe Villalpano Esparza. Tengo 16 años. Actualmente estudio el tercer semestre de bachillerato. Junto con mi comité, con gusto estamos trabajando para la construcción de un salón de usos múltiples en la Escuela Vicente Suárez, Turno Vespertino. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para nuestra primer candidata, Lupita! Y a continuación nuestra segunda participante que viene al escenario es Daisy. ¿Dónde está la barra de Daisy? ¡Que se escuche! Tantos hombres para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. José Fortis de Domínguez. Buenas noches. Sean bienvenidos a estas celebraciones de las fiestas patrias. Mi nombre es María Daisy Carolina Acosta Pedrosa. Tengo 19 años y actualmente estudio el idioma inglés. Es para mí un honor el ser representante de la Asociación Civil Niños Felices de Villa Hidalgo, en la que junto con mi comité estamos trabajando para la ampliación y construcción de las mismas instalaciones. Muchas gracias. ¡Fuerte que se escuche el aplauso para Daisy! ¡Dónde está la porra! A continuación llega el momento de presentar a nuestra tercer candidata. ¡Ella es... ¡Natalie! ¡Aplausos! 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 Las personas somos comúnmente irrazonables, ilógicas y egoístas. ¡Amalas de todos modos! Si eres bondadoso, podrían acusarte de tener oscuros motivos egoístas. ¡Se bondadoso de todos modos! ¡Aplausos! El bien que haces hoy, podría ser olvidado mañana. ¡Haz el bien de todos modos! Lo que has invertido años en construir, podría destruirlo alguien de la noche a la mañana. ¡Construye de todos modos! Puedes dar al mundo lo mejor de ti, y esto podría nunca ser suficiente. ¡Da al mundo lo mejor de ti, de todos modos! Porque al final, te darás cuenta de que todo ha sido entre tú y Dios. Nunca ha sido entre tú y ellos, de todos modos. Buenas noches. Soy Natalí Janina Velarorozco. Tengo 19 años de edad, y actualmente estudio Psicología Humanista. Y esta noche, tengo el grandísimo honor de estar representando al Comité del Viacrucis. Quien cada año, se encarga de brindarnos un Viacrucis de alta calidad. Que representa, en todo sentido, la belleza, la tradición, la fe, pero sobre todo, la riqueza de nuestro pueblo. ¡Gracias! ¡Nos escuché de esas porras! ¡¿Quién van a ganar?! ¡¿Dónde esta la porra de Natalí?! ¡¿Y la porra de Maisie?! ¡¿Y la porra de Lupita?! ¡¿y la porra de Sus? Ahora si ya están las tres, Le tarjetas Gorita... ...¿Ya están aquí todos listos? que se escuchen esas porras y Natalie también y que nuestras tres candidatas sientan el cariño de su gente ya queremos saber quién va a ganar si quieren saber o no claro que sí queremos saber Ramón ya tienes aquí los resultados ya tengo los resultados así es que vamos a escucharlos y en tercer lugar tercer lugar queda con la cantidad de 58 mil pesos es pedimos la presencia de el doctor Miguel Arnulfo quien va a ser quien ponga la corona a el tercer lugar también la presencia del ingeniero Armando para entregar este ramo de flores y tercer lugar es Lupita pasa el centro Lupita por favor Lupita obtiene este lugar con un número de votos de 58 mil votos muchas felicidades Lupita y muchas felicidades a la escuela Vicente Suárez sufrirme están representes pené sete sufrirme in sufrirme des perdón es sin pardon ¿Qué coincide perdón Ahora, invitamos al señor cura, por favor, pase al frente y tome la corona de la segunda princesa. Y el doctor Miguel tiene ya también sus flores. Ah, perdón, Yareli, ya tiene listas las flores para la segunda princesa. Y por ende, sabremos quién será nuestra reina de Fiestas Patrias 2012. En este momento vamos a mencionar a la segunda princesa. Y por tal motivo, vamos a saber enseguida quién será nuestra reina. La segunda, que quedó en segundo lugar, es... Mañana les invitamos a las 10 de la mañana... El desfile y el acto cívico que inicia en Villatextil y al terminar, la romería de la Divina Providencia. Y ahora sí, la ganadora es... Y en un ratito más, pedimos la presencia a toda la gente en la Plaza de Toros también, Laurita. ¡Nos vamos a ir a la fiesta mexicana! ¡Ya está la música! Y ahora sí, vamos a nombrar... Vamos a nombrar a quien queda en segundo lugar. En segundo lugar, con un número de... Sesenta y siete mil doscientos setenta votos Es para ¡Natalie! Por tal motivo, nuestra reina de las Fiestas Patrias 2012 es nada más y nada menos que... ¡Que Daisy! Tenemos la presencia del presidente municipal y su distinguida esposa para la coronación ¡Esa porra! ¿Dónde está la porra de Daisy? ¡Muchas felicidades a Daisy y a la Asociación Niños Felices! ¡Muchas felicidades a Daisy y a la Asociación Niños Felices! Ramón, tienes tú la cantidad de votos que recibió Daisy, para lo cual, para esta institución, pues va a ser muy benéfico Así es, la cantidad que Daisy junto con su equipo estuvo recabando es la cantidad de ciento treinta mil quinientos setenta Pedimos, ahora ya como reina de las Fiestas Patrias 2012, una pasarela de Daisy Primera ¡Gracias! 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 Por favor sigamos apoyándolos y los invitamos igual, se arrimen a las instalaciones y sigan apoyándolos a estos niños. Gracias.